bueno mi gente al mejor de 3 en el online del sparking 0 rankeando al mejor de 3 en aleatorio gente me tocó con anilaza que para mí siempre será anilaza y me toca contra un b4 yo soy un b5 y el tipo ese maneja hit quien ganará gente se supone que los gigantes son de los mejores personajes en el sparking 0 a la gente no les puede ganar ahora perderé yo no como un banco pues no empieza bien la cosa no empieza muy bien por no decir que empieza fatal este es el anilaza del manga tío que fue eliminado por que fatal todo todo fatal y encima que como el poder estoy mankeando a nivel dios se lo comerán y le quitará gacha por favor se cubrió dicen que hit es un personaje muy bueno yo no lo he probado por lo menos en público en privado creo que sí en privado algunas veces hago algún que otro aleatorio también online y creo que sí que me salió alguna que otra vez oye espamea un montón el tío que vale que sí que yo me estaba chetando pero también tengo derecho no a tirar poderes que cancillo tío vaya hombre al mejor de tres se cubrió de nuevo venga tírame el poder el mismo poder otra vez pues nada un aplauso para el tal como se llama a ver que lo vea a ver que vea el nombre de ese spamero j.a.992 un aplauso para el gente es un héroe del malvado y calvo team cpu busca un nuevo rival bueno al mejor de tres si gano las dos siguientes gano yo gente no me convencen los gigantes encima todo el mundo que va con personajes fuertes como hit gogeta gocultra instinto blu 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 blablabla personajes de superpoderosos le rompe del efecto blindaje a un gigante no sirve de mucho gente es el mismo tío es el mismo tío es que y ahora había de ver estas cosas gente me da mucha rabia maestro legendario de artes marciales si es el título que tiene maestro del espameo gente y de manejar un calvo con cabeza de neper eso es experto si me rompo el efecto blindaje siendo un gigante poca gracia tiene ser un gigante que corto alcance tiene el tipo está cubierto por eso eh pensaba que se lo comería y y y y y y y bueno sabe hacer bastante bien evasiones aparte de spamear el poder ese cancillo si no es tío ahora sí que se lo lleva ahora sí esta de espaldas ha recibido en la ráfaga se tiene que llevar el poder final por inquisición por obligación no 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 pues no por todo por todo tiene que ir al máximo a ver metíra ese poder también todo se ha dicho porque al ser un gigante los poderes de acometida no me los voy a comer, pero macho no se puede no se puede subir esto a Youtube, gente contraproducente contra mi persona felicidades, j.a.992 el team CPU te quiere mucho buscar un nuevo rival no revancha, eh buscar un nuevo rival, como salga el mismo ya sonidos de cerdito y de pollo para Bandai Namco y sus servidores malignos, gente que estoy jugando combate único rankeando en el online del Sparking 0 y sin límite de rango, me puede salir alguien mucho peor que yo, del mismo nivel que yo, mucho mejor que yo se supone que tiene que haber mucha gente con el que me pueda emparejar que no me empareje con el mismo, porfa que no me sean rancios que parece que Bandai Namco del team CPU sabes, también Vegetto Vegetto Vegetto, 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 Vegetto Hash House 420 B4 mejor que yo tiene más nivel que yo ese es otro personaje que le rompe el efecto blindaje a un gigante ya, ¿no? por lógica venga hay que luchar en el aire para que sea efectivo un gigante a mí los gigantes nunca me gustan el Tenkechi 3 yo siempre he sido partidario de quitarlos en las isos modificadas los gigantes los gigantes, tío a ver si están, están, ¿no? pero si tienen que quitar un personaje normal para poner un gigante quiten al gigante para poner un personaje normal quieres parar te lo lleva está muy cerca, ¿no? aún no conecta al poder final lo he tirado un montón de veces por Dios por fin, tío esperaba más que quitará más, ¿eh? a ver, Vegetto no es moco de pavo es muy fuerte, pero no me enganchaba con un poder de acometida es un B5 eso no lo sabe creo yo, ¿no? a lo mejor sí que me enganchaba ese poder justamente hay algunos poderes que sí que son en tan con los gigantes como el golpe del dragón y cosas de esas, pero dale, ahí ¿qué hizo? como una expulsión de poder pero tardó cacho en hacerla, ¿no? tardó demasiado en hacerla no me convence en la experiencia de los gigantes no me convence nada tienen sus ventajas pero yo creo que tienen más desventajas que ventajas creo yo chétate deja chetarme, tío ahora sí vale, tengo que ver el poder final y te pidas y recupero un poco de mi olor que es al mejor de tres he perdido dos contra el mismo y la tercera la gana al menos el Team CPU no está tan contento bueno bueno, 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 bueno puedo leer el mini cerebro de los malignos del Team CPU y ahora mismo están pensando señor Jotaro usted está respameando y yo claro bueno son tan tontuelos que se creen que esto es una peluca y no es mi pelo no es mi culpa gente si son así no es mi culpa si se creen que yo soy así esto es mi pelo gente yo que queréis que haga pues nada dejo el mando encima de la mesa relajadamente que este es el de Xbox y es más caro y nada pues espero que os haya encantado el vídeo que dejéis un pedazo de like que lo compartáis con muchos amigos que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando esté en directo suba vídeo YouTube os recomiende vídeos antiguos y si pueden háganse miembros hombre claro que sí al lado del botón de suscribirse hasta el de unirse nos vemos bye bye